Hola a todos mis kiwis creativos, el día de hoy te voy a enseñar a hacer un inflador de bombas casero muy sencillo para el cual vas a necesitar una botella de plástico o una botella de PET retráctil en mi caso estoy utilizando una botella de agua de 5 litros es importante que sea plástico retráctil para que así al inflar las bombas sea mucho más fácil como estás viendo con un punzón caliente debes realizar dos agujeros uno en el centro de la botella y otro en el centro de la tapa luego de esto con unas tijeras, un pedazo de un globo y cinta transparente vamos a así poder terminar nuestro inflador de bombas casero para cuando tengas una fiesta o unos cumpleaños sea mucho más fácil realizar esta labor sigue el procedimiento y así podrás obtener tu inflador de bombas casero que seguro te hará la vida más fácil ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!